Conversamos con José David Koster, este, bueno, ¿qué ha significado para usted haber participado en la película y representar un personaje que me imagino que admirás mucho y como todos los generaleños? Pues para mí ha sido una muy bonita experiencia, pues un proceso en el campo de muchas cosas en general y pues fue un proceso muy enriquecedor Y también el hecho de interpretar a alguien tan importante para lo que sería, no solo para el país, sino solo para mi pueblo, sino también para mí Pues es una responsabilidad, una responsabilidad que deja de parecerlo por el simple hecho y que al interpretarlo, pues es algo que me gusta hacer Entonces siento que deja de ser una responsabilidad y es más como un aporte Correcto, y cuéntame un poquito, ¿cómo José David en la vida? O sea, ¿qué hace? ¿qué le gusta hacer? ¿de dónde es? ¿De dónde es usted? Yo soy de Pérez Ajá ¿Qué te gusta hacer? Me gusta, me gusta más el deporte, por ejemplo, bueno, lo que es deporte me gusta el básquetbol y el fútbol Ajá Alguna vez en el pasado he llegado a practicar otros Ajá Eh Pasatiempos, ¿qué te gusta en el pasatiempo? ¿qué te gusta hacer? Me gusta leer, ya no leo tanto como antes, pero de vez en cuando sí me gusta leer ¿Qué novelas? O sea, ¿cuentos o qué? De todo Ajá Me gusta salir con mis amigos, pasear allá en el pueblo Ajá Ir a comer o así, jugar juegos, jugar con mi hermano Correcto No ser de portero, ¿qué te jugó a su propuesto? Eh, no, sí soy portero ¿Ah, sí? Actualmente no estoy jugando tanto fútbol Hace ya un par de semanas había jugado un par de improvisado ahí con los amigos del colegio, pero últimamente ya no tanto ¿Te costó hacer el papel? Eh, no, no es que el papel fuese difícil, pero sí tenía, sí tenía su cosa, su chispa Porque había cosas de Keylor que uno tenía que saber para poder interpretarlo bien Entonces eran cosas que uno tenía que tener como aprendidas No, 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 no